Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Llegó el momento, llegó la Champions, estamos haciendo una temporada increíble Piberos en Liga, 18 puntos de ventaja, campeones de la Supercopa de España, goleando el Atlético de Madrid Y en la Copa del Rey, avanzando hasta unas semifinales en las que hemos ganado el partido de ida Queda pendiente el de vuelta Y ahora llega la competición más grande de todas, la que todos estábamos esperando La UEFA Champions League Tenemos al Monaco como rival en octavos Mira, por aquí están los cruces, que creo que no los habíamos visto Inter, Dinamo de Kiev, el Inter ha comenzado perdiendo la eliminatoria El Tottenham también ha comenzado perdiendo contra el Bayern de Múnich La Juve con el Atlético de Madrid están por ahí El Paris Saint-Germain ha ganado el Sevilla en la ida El Borussia Dortmund ha ganado la Olympique de Marsella, el Barça al PSV Y el City con el Wolfsburg han empatado Pues estos son los cruces, a ver Lo más normal sería City, Barça, Dortmund, PSG Inter, entiendo que remontando Bayern y el Atlético, yo creo que el Atlético, yo creo que el Atlético ganaría la Juventus Y evidentemente nosotros al Monaco, ¿no? Yo creo que eso No había ni que decirlo Vamos a por el partido contra el Mónaco Primer partido en visual Segundo partido, en función del resultado, será en visual o completo ¿Cómo afrontas esta ronda? Ganaremos y lo saben, me gusta Me gusta, con confianza ¿Qué opinión te merece el próximo rival? No, yo no creo que puedan probar la agresividad Nada, nada, nada El equipo está atravesando un gran momento, estamos a tope Estamos a tope, en un momento absolutamente increíble Y lo que vamos a hacer es Ganar al Monaco, tío Jugamos en el estadio Luis II Sigo sin tener claro si hay goles fuera de casa O si no, no sé esta historia cómo funciona Lo que sí sé, ojo el Monaco con Araujo Con Araujo, el de la izquierda, Silva No sé qué Silva, hay tantos Silva que, bueno A saber quién es el que está jugando ahí Musial en punta Moraes Moraes es nuestro Alex Moraes que está cedido Y que hace de centro de la pista, si es extremo Este Monaco parece que está un poco así cambiado, eh Porque Musial tampoco es delante de los centros Este Monaco parece que está así, un poco juguetón, eh Está un poco multiverso Este Monaco está un poco multiverso Bueno, vamos a ver el partido, chicos Monaco, Real Madrid, estadio Luis II Y contra Moraes Moraes, no vayas a marcar Moraes, no vayamos a tener Moraes La ley del ex, porque es que ni siquiera es ex Está cedido, tranquilo Moraes, tranquilo ¡Vamos! ¡Esa jugada! ¡Qué buena! De ataque, con Villicios dejando el balón para Varela Que llega y Varela Varela tiene algo con la Champions Que es increíble, tío ¡Uy, qué jugada! ¡Uy, qué jugada! ¡Madre mía, chicos! En 4 o 5 toques De primeras Le ha llegado a los dominicios Para marcar la puerta vacía Chicos, en eso Holand 0-3 ¿Qué? ¡Ay, chicos, chicos! ¡Manos arriba, chicos! ¡Manos arriba! Esposas En las muñecas Acaban de expulsar a Militao Roja Directa A minuto 42 del partido ¿Qué ha hecho Militao? Me gustaría saber ¿Qué ha hecho Militao? Para que lo expulsen Con Roja Directa En un partido Que estábamos ya ganando 0-3 Y que iba para la goleada histórica Pues... A ver Entiendo que no nos podemos Codiar con 3 Con 3 defensas, ¿no? ¿O sí? ¡Vamos a quedar con 3 defensas! A ver qué pasa Bueno Ah, que ha sido Segunda Amarilla Es que ni me he enterado De cuándo le han sacado a la primera Ni me he enterado De cuándo le han sacado a la primera Pues a ver Le estábamos pegando un baile al Mónaco Tremendo Ahora nos quedamos con 10 La expulsión ha sido de 42 Es decir No he estado apenas tiempo jugando con 10 No sé cómo va a funcionar esto Pero... Vamos a... Dejar el hueco a la defensa Lo que va a tender el equipo Es a que Valverde Vaya a la posición de central Voy a dejarlo así Si veo que hay un boquete Pues lo cambiaré Pero vamos a... Aguantar así Vale, pues... Gol de Diop En la primera jugada de ataque del Mónaco Jugando con... Con Holland Cubriendo la posición Estaba cubriendo Holland La posición de central Venga ¡Vamos! Con uno menos Y con los que hagan falta Gol de Holland Que ha quedado retratado antes En defensa Pero que claro Es que no central Atraba Courtois Ese balón chicos 1-4 Y 1-4 se va a acabar esto Al final Courtois ha salvado Al final Courtois ha salvado Hemos sufrido Pero es que estábamos con uno menos Es que se ha notado Que estábamos con uno menos Bueno Con uno menos Hemos aguantado más o menos El resultado Incluso hemos marcado un gol más Hemos mantenido La misma diferencia de goles Pero Con un gol más A favor Para los otros 1-4 es el resultado final Y bueno Joder Es que le estábamos pegando Un baile al Mónaco Y parece que el juego ha dicho Venga vamos a ponérselo difícil Vamos a expulsar Vamos a expulsar a un jugador Es que parece que ha sido algo así ¿Sabes? Porque Es que no entiendo yo esto tío Doble amarilla para Militao Me parece Me parece una exageración Esta doble amarilla Militao En la primera parte Que nos ha dejado con uno menos Para el resto del partido De perder el partido de vuelta Evidentemente Y bueno A ver lo bueno Es que hemos mantenido la ventaja Y que el Mónaco ha llegado Pero Courtois ha salvado Courtois ha salvado Bueno chicos Victoria Y a seguir ¿Y a seguir con qué? Con la Liga Vamos a enfrentarnos ahora A Club Atlético de Osasuna Y Y Y Y Y pues por ejemplo Voy a dar minutos para Rivera Por ejemplo Minutos para Hendricks Por ejemplo Minutos para la pareja Casemiro de Ligue Castigo para Militao No, no, no No es castigo para Militao Me habría gustado ver las dos faltas Me habría gustado ver las dos faltas Porque Dos amarillas Dos faltas Dos amarillas En fin Pero Madrid y Osasuna chicos En el Bernabéu ¿Qué? No, no empecemos No empecemos Por favor No empecemos No empecemos No empecemos No empecemos Ya Mucha casualidad Ya dos partidos seguidos Con cosas Con cositas Expulsión de Militao La primera parte Con doble amarilla Ahora empatamos con los Osasuna Tenido siete oportunidades Y tres ellos Osasuna penúltimo Osasuna penúltimo Osasuna penúltimo Empieza a haber cositas Chicos Empieza a haber cositas Vale Por ahí le ha cedido Bueno El Rien de Cristiano Se irá cedido La próxima temporada La cosa que no sé Ya comenté Es si perderá el potencial Antes de salir cedido Probablemente sí Probablemente sí A ver Teniendo en cuenta La calidad Creéis que ganaréis el partido Me sorprendería no ganarlo Vamos a verlo completo Esto Porque es el partido Volta a las semifinales Y obtenemos un gol de ventaja Cuidado Que Levante no puede echar Cuidado Que como se ponga la cosa Junta Levante Nos deja fuera de la copa A ver A ver A ver Levante unión deportiva Hendrix Hendrix al campo Me da igual que esté cansado Hendrix al campo O bueno Tío Se ha jugado antes Se ha jugado antes Se ha marcado gol y todo No Delige está cansado Vamos a poner a Bastos Militado está bien Buen militado Y Bastos el central Raúl Bastos Libera está así cansadillo Vamos a poner a Morasi En el lateral izquierdo Que es el que os ha dado antes Que juegue ahora Eduardo Y Antonio En el centro del campo Rodrigo a la izquierda Figuero a la derecha Y a Dejem En punta Cambios Valverde Mbappé Valverde Mbappé Mundi Mundi Sí Valverde Mbappé Mundi O Hendrix 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 Aunque esté un poco cansado Hendrix Vale Y me llevo otros tres Que van a ser Moreira Que van a ser Ángel Cano Y que va a ser Que va a ser Que va a ser Lino Ramírez Vale ¿Listos? Pues listos Yo creo que estamos ahí 73 en media Ya Morales el lateral Ojo que va evolucionando Poco a poco Chicos Pues Levante Una deportiva Real Madrid Muchos cambios Evidentemente Prácticamente todos los suplentes Y a ganar A ganar Levante A no liarla Por favor Partido de vuelta En final de la Copa del Rey Levante Una deportiva Real Madrid En Ciudad de Valencia Ganemos Por favor Ganemos Uy Las equipaciones Chicos Uff Equipaciones Chicos Las equipaciones Si yo entro a jugar el partido ¿Se ve algo? Si porque Claro Porque es rojible Es Blaurana Blaurana Ojo el disparo de Asensi Lo ha sacado Iversen No sé quién es Iversen Dentro de Marcos Y se remate De militao de cabeza Lo ha vuelto a sacar Iversen Bueno Ya está salvando Porteo del Levante Ya estamos teniendo el día La que ha sacado Como a Bingax Oye 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 Acoso y derribo Cuatro oportunidades de gol En menos de diez minutos Bueno Pues Iversen va a tener el día Iversen va a tener el día Espérate Espérate que Iversen Tiene el día Y marca la primera que tengan Apuntaos esa Apuntaos esa Apuntaos esa Que todavía viene drama En la copa Viene Moraes A ver Moraes Moraes Que se mete para adentro Que te toma Moraes Tío Moraes Que intentamos ahí Mira como viene Camavinga Al cubrirle la banda Camavinga ya acostumbrado A tener que jugar de lateral El pobre Tío El pobre Camavinga El pobre Eduardo Ojo que viene El ataque Ese paso que la figura No va a llegar Lo va a intentar Ahora el levante Vamos a ver el levante Palo por la derecha La banda de Moraes Va a sacar el centro Lo saca Militao de cabeza Y el levante Sigue intentando lo levante Tapa Militao disparo Madre Militao va a ser Va a ser MVP Espérate que Militao va a ser MVP A nivel defensivo Se dispara Y arriba Iversen ocho con tres Doy el dato Iversen ocho con tres Ojo esta que es buena Viene Camavinga Viene Camavinga Viene Camavinga Ha salido Iversen Esta vez se la ha comido Iversen Cero Camavinga uno Ahí está Marca Eduardo Chicos Gol que nos pone por delante Gol que nos da Dos de ventaja La eliminatoria Gol que Casi que nos mete en la final Sinceramente Ya el levante Pues puede tener una Puede tener una que meta Pero ya dos Me parecería bastante complicado Y seguimos atacando Y viene Rodrigo Buscas ¡Ah! Ese disparo cruzado De nuestro Lateral marroquí Que significa el 0-2 Y que sentencia esto Sentencia esto Ahora sí Estaremos chicos En la final de la Copa del Rey Una temporada más Atlético de Mario Valencia En la final Me gustaría que fuese el Valencia Que Valencia es un equipo Bastante antimadridista Me gustaría el Valencia Me gustaría el Valencia Y humillarlos Como en el partido de liga Del episodio anterior Tiene por aquí Blanco Jugando con Gabin Eduardo con Asensio Disparo Lo saca a Iversen Es que a Iversen Le hemos metido dos Pero ha salvado cuatro goles Pero no puede salvarlas todas Militao Antes ha tenido una Ojo que en ese partido Dos remates de corner Militao Y uno ha acabado entrando Joder Y uno ha acabado entrando Pues ahí estamos Mira que hay pocos titulares En el campo Solo hay tres titulares Asensio Militao y Asensio Pues han marcado dos de ellos Que son defensas Curioso Vale chicos Pues nos vamos a llevar la victoria Habrá minutos para Para los jóvenes El filial Y muy bien tío Y muy bien tío Recordad que en el partido de liga Jugaron dos jugadores Que no llegaban a 70 de media Y ganamos Y ganamos Ojo que viene Figueroa Balón para la de Yemi Esa es Camamín Camamín Gana de Yemi Uy Karim Que ha pasado Karim Ha pasado Karim Donde ha tirado ese balón Buena recuperación de Figueroa Había Antonio Blanco Ahora es Figueroa Con Asensio Salvo a Iversen Ahora a Rodrigo Rodrigo no sé si será un centro Eso Tiro no parecía Oiga la bola al Levante Quiere atacar al Levante Militao Militao defensivamente Defensivamente insuperable Y arriba ha rematado Dos clarísimas Uno ha hecho un parado Un Iversen Y otra ha sido gol Partido Partido imperial De Militao Ojo ese balón de Rodrigo Que bien lo ha hecho Rodrigo Que cambio de ritmo de Rodrigo Para eliminar al Defensor El pase para de Yemi Y Karim De Yemi chicos Que acaba marcando gol Acaba marcando tío Esa había fallado una clara No falla dos Bueno Ahora que hemos puesto Un equipo un poquito más titular A la que hemos quitado Los dos jugadores De 70 de media Pues le hemos pegado Aquí un baño al Levante Tiene sentido Tiene sentido Ojo que seguimos intentándolo Uy Ese balón se llega A llegar Nunca mejor dicho A De Yemi Habría sido peligrosísimo Para el Levante Y Militao otra vez Imperial Mira se le ha ido de onda Se le habrá ido por muy poco Vale vamos cambios Eeeh Cano Moreira Vamos a meter a la izquierda Y Lino Ramírez Por un Moraes Que está Reventado el pobre Moraes Moraes No solo no es lateral Sino que encima No está ganando resistencia Porque como está cambiando De posición Creo que con el cambio de posición No está subiendo resistencia Y tiene una resistencia Bastante lamentable Pero bueno tío Cambiará de posición tío Yo ya me lo he propuesto Uno de los retos de esta serie Aparte de seguir ganando todo Es Que Moraes Acabe siendo lateral izquierdo Bueno viene Ojo ese balón Bien tapado ahí Bastos Bastos no ha aparecido demasiado Pero es que Militao lo ha cortado todo Pero vamos Tampoco es que a Bastos Lo hayan superado en ningún momento Viene Rodrigo Balón para Camavinga Este con Adeyemi 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 Ya se está liando mucho Deja para Figueroa Atrás Antonio Blanco Controla Adeyemi Y lo saca Iversen Es que Iversen ha tenido un partido tremendo Por curiosidad ¿Expete Goals? ¿Expete Goals? 8 con 1 8 con 1 Que barbaridad Creo que nunca había visto una cifra así Creo que nunca había visto una cifra así Es que lo de Iversen ha sido un escándalo Es que lo de Iversen ha sido un escándalo 15 tiros 11 oportunidades de gol 8 con 1 No expected goals Es que lo de Iversen ha sido un escándalo Es que ha sido el mejor del partido Es que hemos ganado 0-4 Y el mejor del partido ha sido Iversen Vamos Yo por lo menos lo tengo muy claro Que ha sido Iversen En fin chicos Nos llevamos a una victoria Clara Contundente Y que nos deja la final Hostia ¿Por qué pensaba yo que era Atlético de Madrid? No, ese es Sevilla Y de hecho es el Sevilla el que ha ganado el Valencia Pues vale Pues final de la Copa contra Sevilla Esa que era Atlético de Madrid que estaba ahí con el Valencia Madre mía Bueno, cambio de no sé qué De no sé cuánto Premio del torneo Nos cambian la fecha Donde nos sitúan esa final de la Copa del Rey El 26 de abril Y justo nos enfrentamos antes al Sevilla Madre mía, qué mes de abril, eh Qué mes de abril Y falta por aquí Los cuartos de final de la Champions Voy a mes de abril Cuartos de final de la Champions Que son dos partidos Villarreal, Betis, Barça y Sevilla en Liga Que son grandes rivales todos Y son todos en visual Y el Sevilla en la final de la Copa del Rey Este mes es completo visual, eh Completo Completo, tío Muy bien Muy bien, tío Muy bien Muy bien Muy bien Ahora viene la rápida Ahora viene la simulación rápida en los cuantos partidos, ¿no? Antes de entrar en ese mes de abril de locura Avánzame esto ¿Crees que es el mayor que ha estado preocupado? Bueno Puede ser que esté preocupado Sí, claro Sí Siempre hacéis las mismas preguntas ¿No es que hacéis siempre las mismas preguntas? Dice que he perdido terreno en la lucha por el título Bueno, sí Le saco 20 puntos al siguiente Al segundo Pero bueno Da igual Sí Tú dices que he perdido terreno Pues habré perdido terreno Será eso El Barça está a 19 Y antes estaba a 18 Pero no Es que hemos perdido terreno Sí Sin duda Sin duda, eh Sin duda Sin duda Lo que hay que leer Lo que hay que leer, tío Vale El Barça está así Bastante cansado Rivera al campo Ahora es 72 El hecho de que esté 72 73 Depende de la moral Depende de la soltura que tenga en ese momento Vale Pero bueno Va progresando Digamos que va progresando Vale Hendricks al campo También Rivera El resto también A ganar, tío Que, ojo El último partido de liga Empatamos Bien Bien Estamos entrando En ese momento de la temporada En el que el juego quiere Que yo no gane la liga Con 10 jornadas de antelación Estamos entrando En ese punto de la temporada ¿Vale? 3 oportunidades de gol en Mallorca Me gana 3 a 1 Me gana 1-3 en Mallorca Me gana 1-3 en Mallorca Y me expulsan otra vez a un jugador Estamos entrando en un punto Muy divertido de la temporada Muy divertido Muy divertido Muy divertido Muy divertido este punto de la temporada En la liga Y en la simulación rápida Muy divertido Acabamos de perder 1-3 con el Mallorca Yo estoy flipando Yo estoy flipando El Mallorca no fue el que me cortó la racha Espérate Es que el Mallorca me ha ganado Dos partidos este año Llevamos dos derrotas en liga Creo Es que creo que llevamos dos Esto es ridículo Esto es ridículo Llevamos dos derrotas Y las dos contra el Mallorca El Mallorca está Ahora mismo fuera del descenso Pero si lo quitan Los seis puntos que yo subo contra mí Estaría el último Si al Mallorca le quitan los seis puntos Que ha sumado contra mí El Mallorca sería último Este juego Este juego es increíble Este juego es completamente increíble Este juego es increíble Me ha ganado el Mallorca Dos partidos Goleándome de más en casa 1-3 No sé si No sé si vivir o morir No sé si vivir o morir Que diría Que diría Osuna A ver Es que Es que tiene tela Es que tiene tela A ver Voy a crear un sistema de juego Porque si no ya sabéis Que el juego hace lo que le da la gana Bórrame esta Y hacemos una nueva Tío Es que Ni le voy a poner sanción Tío Paso de escribir sanción Porque después La de sanción Es que la voy a borrar Para hacer otra Voy a poner a Rivera Momentáneamente Ponemos por aquí a Morales Y ahora ya hago el 11 Porque si no No me dejan cambiar los jugadores De hecho Voy a tener que hacer ahora Otra para quitar a Milita Bueno Esta no Esta otra Rivera del atrás izquierdo Bueno Podría ser Podría ser Podría hacer alguna rotación Teniendo en cuenta Que después de este partido Nos enfrentamos al Mónaco En la Champions Aunque la eliminatoria está casi hecha Pues sí Podría hacer alguna rotación Teniendo en cuenta eso Cada vez que juega Hendrix Perdemos Llevamos Los dos últimos partidos En simulación rápida Jugado Hendrix Y hemos perdido los dos Vamos a ver si el gafe es Hendrix Vamos a comprobar Si el gafe es Hendrix Y voy a poner a Figueroa arriba Hendrix Eres el gafe No lo sé Contra el Levante Al que acabamos de ganar en la Copa 0-3 Pues no Hendrix no es el gafe Expulsión otra vez Bueno Esta vez del Levante Gilson Paiva Este nos marcó en la Copa Gilson Paiva En el partido de Ida Bueno El único gol que nos ha marcado El Levante en la eliminatoria Vaya Doble de Hendrix Gol de Erling Holand Pues Hendrix está a tope Es que los dos últimos partidos No los hemos ganado O Sassoni Mallorca Pero los dos han marcado Hendrix Y ahora en este Vuelve a marcar Hendrix Lleva tres partidos seguidos Solía marcando Está bastante bien eso Está Está bastante bien eso El Real Madrid vuelve a ganar al Levante Al Levante Pues claro Es que es lo normal Es que Es que es lo normal Es que es lo normal Vale De Lig Jugará en este partido Evidentemente por la sanción De Der Militao El cual ha jugado antes Antes se encuesta a jugar a Militao Obviamente porque Sabía que no iba a jugar este de Champions El equipo físicamente Nada El equipo está perfecto El equipo físicamente está perfecto Los suplentes están perfectos Chicos No hay cambios Bueno A marcar Hendrix Que entra por la sanción de De Militao Juega Morales otra vez Como es un campista Cosa que yo no termino de comprender Es un Mónaco que Es un Mónaco un poco multiverso Que te cambia que va a jugar En la posición Tiene una cosa rara y planteada Le metimos cuatro en el estadio Luis Segundo No vamos a ver este partido Y de vuelta completo Porque es que la eliminatora está sentenciada Pero si vamos a disfrutarla Si vamos a disfrutarla Y si espero que hagamos un gran partido Que hagamos goles Que disfrutemos Disfrutemos Del modo carrera Joder Pues ya está Primera jugada del partido Haaland Asensio Asensio Haaland Haaland Gol Y parada del Ibarcovich Bueno parada del Ibarcovich Y error de Vinicius Creo que estaba solísimo Anda mira Pues marca el corner Pues ya está Pues da igual que no haya marcado Vinicius Marca a Haaland Minuto 12 2 a 0 El baile de la vida Se está repitiendo ahora Ha pegado al palo Asensio Ha pegado al palo Asensio No sé si vivir o morir Estarán pensando eso Seguro Seguro 4 a 0 ya Van 4 Pero podrían ir 6 Porque Vinicius Ha fallado un mano a mano Porque Asensio Ha tirado un al palo Qué abuso Ha abarcado Haaland No ha salido Lo del gol y tal Porque he entrado A la dirección del equipo Para hacer cambios Pero Ha abarcado Haaland En el quinto Pues nada De ahí me ha salido al campo Y he dicho Pues yo también quiero mi gol 6 Ojo La va a tener La va a tener No ruego La va a tener No ruego Y se lo regala Qué gesto más bonito Qué gesto más bonito Se la podría haber jugado Podría haber marcado Su cuarto gol en el partido Pero dicho Tengo un compañero libre Voy a esperarlo Se la voy a regalar Y va a marcar a puerta vacía El séptimo gol del partido Le hemos metido 7 al Mónaco Y podría haber sido más Es que podría haber sido más Es que Así se ha tirado un al palo Es que Vinicius en la primera parte Tiene un mano a mano Solo Y se lo ha tirado al medio Al portero Es que Es que hay que comentar eso Es que hay que comentar eso Porque Porque es que ha sido un abuso Total Y absoluto Qué partido Qué victoria Qué bonito gesto de Haaland En esa última jugada Y chicos Espectacular Espectacular Y tenemos al mejor portero del mundo Porque el Mónaco ha llegado Tiene que ser frustrante Estar perdiendo Por 3-4-0 Tener la oportunidad de marcar Un gol Llegar Una ocasión clara Para marcar gol Y que Y encontrarla a Courtois Es que tiene que ser Frustrante Tiene que ser muy frustrante Esa situación De verdad Pero es que Courtois es el mejor Es el mejor Es el mejor Portreo que yo he tenido En modo carrera este año Y probablemente sea el mejor Y probablemente sea el mejor Que tenga De aquí A que yo deje de subir En modo carrera De FIFA 22 Es increíble Es increíble Bueno 7-0 al Mónaco 11-1 en el global Habrían sido más De no haberme expulsado A Militao En el 42 En el primer partido Habrían sido más Habrían sido más 11-1 en el global Pero es que habrían sido más Es que habían sido más Le hemos metido 7 Tío Qué destrozo Tío Qué destrozo Los tres centrales Al Mónaco No le venía bien No le venía bien Le hemos pegado un destrozo Un destrozo Bueno Ha pasado el Atlético de Madrid Se ha cargado la Juve Ha pasado por Isaias Por la mínima Pero ha pasado también Por el FC Dortmund Después de perder Por la mínima El Barça Se ha pasado goleando al PSV Y el City También por la mínima Contra el Wolfsburg Queda por ver El Dinamo de Kiev Y el Tottenham Bayern de Múnich Los más normales Que se clasifiquen Milaneses Y muniqueses Muniqueses La verdad que me he inventado Bueno, italianos, alemanes ¿Y aquí qué? Uh, aquí la Selesao Que ha bajado de media Tiene 34 años Y creo que llega ya Llega ya aquí el relevo Dani Llega al relevo El titular va a ser Pedro Rivera Pedro Rivera Va a ser el titular de la selección Pero bueno, Pedro Borro Por aquí Como secundario Algo más Algún movimiento más En principio No, yo creo que no Yo creo que no Gerard Gerard empieza a entrar En final de carrera Pero Es que todavía no tiene Es que no hay competencia Es que no hay competencia No hay competencia para él Elogeador Que viene por aquí A comentar los falsitos Venga, vamos a verlo Venga, empezamos por el Noruego Por ejemplo Viene Viene flojito el Noruego Hostia Se me ha olvidado Mirar esto de un episodio Para otro Por lo que veo Vale Bueno, de todas formas Fabiér Quítamelo de aquí Este Rafael Morales Este llevo tiempo entrenando Estoy seguro Mira, de hecho Llego con 56 Y está en 60 de media Pero es que no tiene buen potencial No lo voy a subir al primer equipo Porque después Cuesta mucho venderlos Tío Esto no es Esto no es el Rien 2 Esto no es el Rien 2 ¿No? Donde subes a un jugador Y lo vas a vender casi seguro Y además tiene mucho espacio Tío, no Aquí no tenemos espacio Y el espacio que haya No lo voy a usar Para subir jugadores Para vender Porque no necesitamos el dinero En Rien 2 Sí, sí necesitamos el dinero Sí que nos viene muy bien Ese dinero extra Por aquí Quítame este Quítame el otro Este también tiene 94 Hasta 94 de potencial Vamos a tener que empezar a quitar Por ejemplo Por ejemplo Gustavo Jiménez Que es otro que he estado yo entrenando Pues De 83 máximo Lo siento mucho Y José Manuel Prado Pues también es otro Que estábamos ahí entrenando Pero 83 máximo Lo siento mucho Lo siento mucho Que igual después de estos Que parece que tienen un potencial De la hostia Acaban bajando Porque es así Porque acaban bajando Pero Ahora mismo tienen Tienen buena pinta Y me he vuelto a quedar sin sitio Tío Me he vuelto a quedar sin sitio Esto es lo que pasa Cuando mandamos a los 3 ojeadores Que vienen tantísimos jugadores Tío Mira este que tiene Que tiene 47 de medio Tenemos ahí Paduasa Hemos dejado un huequecito Para este francés Y los españoles Pues se van a quedar ahí Los españoles se van a quedar ahí Porque no hay sitio para ellos Oye Yo estoy aquí avanzando Pero yo cuando acabo el episodio este Eh Un Dos Hemos empezado con el Mónaco Uno Dos Sí, sí Tres en visual Vale, tres en visual Sí Estamos Estamos en tiempo Estamos en tiempo Fuera Pues aquí los jugadores internacionales Premio del torneo de la Champions 9.600.000 Porque ha terminado Han terminado los octavos de final Y nuestro rival en cuartos es El Barça, tío El Barça El Barça Habrá clásico Habrá clásico, chicos Habrá clásico Habrá clásico en los cuartos de final de la Champions Y serán ya Pues en el siguiente episodio Entendo yo, ¿no? Porque esto tampoco es Tampoco es que esto se alargue mucho Está la Real Sociedad No, no, no Y aquí lo tenemos ya Madre mía ¿Qué mes de abril? Bueno, ¿qué mes de abril? No ¿Qué mes de abril? ¿Y qué último partido de marzo, eh? Que entra ya en el siguiente episodio Real Sociedad Villarreal Barça Betis Barça Barça Sevilla Sevilla Ojo que ocho partidos seguidos, eh Y ya en mayo Ya en mayo, claro En mayo baja el nivel Porque es que ya no Los gordos están todos en abril Y esto sin contar Que avancemos de cuartos Y el primer partido de semifinales Probablemente sea La última semana de aquí, eh Después de la final de Copa Ahí entre semanas Ojo a lo que se viene Ojo a lo que se viene Porque estamos encarando Ancara a Messi, ¿no? Ancara a Messi Pues nosotros Estamos encarando La recta final de la temporada Que va a ser increíble Va a ser increíble Como en todas las temporadas anteriores, chicos Gracias por estar aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau